Si tuviera que describirme en una palabra, creo que sería contradictoria. No lo digo con una connotación negativa, pero tampoco algo positivo necesariamente. Podría definirme como alguien sencillo, pero vaya que se me está complicando hacerlo. Tratar de definirme es como tener un mapa en blanco, un mundo abierto. Son tantas las opciones que realmente no sé a dónde ir. Y puede ser frustrante, pero es parte de la magia. Puedo serlo todo, o puedo no ser nada. Para algunas personas seré de una manera, y para otras seré muy diferente. Es lógico, he cambiado con el tiempo. No soy lo que fui, ni seré lo que soy. En mi caso soy muchas cosas, pero podría usar cuatro palabras para presentarme. Aunque la mejor manera de saber quién soy, es conocerme. ¡Gracias!